Tres en un multicable de carga Cómodo, práctico y fuerte. Es tres en uno no solo por tener las tres clavijas sino porque se pueden usar al mismo tiempo. Obviamente, hay que tener un cargador con voltaje adecuado para dar energía a tres dispositivos al mismo tiempo. Recomiendo ponerle una pegatina para poder identificar las clavijas, pues son prácticamente iguales, y si uno va con prisas es incómodo. Volatus, 30 centímetros 1FT2 Pack, tres en un cable. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Multifunción y universal. Volatus Cable USB Múltiple 3 en 1 es una solución de carga portátil todo en uno para aquellos que están en movimiento todo el tiempo. Tres interfaces diferentes son adecuadas para casi todos los dispositivos alimentados por USB. 30 centímetros 0. Tres metros de longitud es perfecta con un banco de energía. Pequeño, liviano, fácil de transportar y listo para caber en su bolsillo o mochila. Perfecto compatible. Este cable multi USB es compatible con un montón de modelos. Power at 3 en un multicable. Siempre he tenido teléfonos con el sistema Android, y ahora tenemos en casa uno con la clavija tipo C y además tenemos un iPad. Y por lo tanto cada uno con su cable, y la verdad es un engorro tener tanto cable. Y cuando vi que había este tipo de cable no lo dudé. Es un cable de un metro de longitud, más los terminales en los extremos así que se queda en uno. 20 metros. Es un cable tipo trenzado por lo tanto muy resistente y manejable y seguro que duradero. Y lo principal de este cable es que trae los tres tipos de conexión que nos podemos encontrar la de micro USB, tipo C y la de IOS. La que está fija en el cable es la de micro USB, y luego las otras dos las tiene enganchadas al cable para que no se pierdan, y se ponen a la micro USB mediante presión y queda perfecto. Y así pones la conexión que necesites sin tener cada cable con la suya. Este es un 3 en 1. La verdad es que es muy práctico. Lo recomiendo. AVI WIS Cable USB Magnético No funciona con cargadores de carga rápida, de Huawei en mi caso. Lo llevo utilizando dos meses, y en ningún momento se ha caído del sitio y es perfecto para el coche. Cuidado si se cae el móvil que puede romper el yerrecito de la parte pequeña, no el cable. Rabia 3 en un multicable. Me ha gustado mucho la calidad de los materiales que transmite. Solo lo llevo usando unas semanas, pero salvo que el usuario haga alguna pifia como intentar utilizar las conexiones macho de este multicable equivocadamente, y tratar de introducirlas en las tomas hembra de los dispositivos a cargar. Tiene la pinta de durar muchísimo, solo se me ocurre que cada uno de los 3 cables que tiene fueran de un color diferente, como las mangueras de combustible de las estaciones de servicio, para evitar equivocaciones. Yo lo uso con un iPad y genial.